Acá mira, tú puedes quedar acá estacionado. Este fue el estacionamiento acá. Sí, pero lo que quería era buscarlos a ellos para estar cerca de ellos. Ellos están adentro en el lago. O sea, tienes que pasar esta villa. Estacionarte en cualquier lugar. ¿Cómo hacemos con el baby? ¿Los sacamos? No, no los dejamos acá adentro. No, no, no. Obviamente, pero es que si no alguien se va a quedar, ¿me entiendes? ¿Quieres que lo toquemos en la ciguita? Esa sí ya no va a suportar. No va a suportar, entonces se desmayan. Pero es que ahí pone su gorrito. Vamos. Esa que dice pharmacy, ¿sí es de farmacia? Esa sí es farmacia. Mira, se me salió la pintura de las cejas. Tres teh! ¿Y qué?, pero también hay. aram, narra. Mira así su ministerio. Mi gorro con mi pom pom. Ahora sé de dónde Evelee sacó a veces la perrieta, esa niñada, que forma a veces. Mira, ya se ve quien la acopió La hermana mayor le contagio Cada uno tiene sus defectos Y virtudes Ahí vemos Espérate, estoy cambiando Ciérrame la puerta La hermana mayor le contagio Allá está el lago Allá No ven El lago No sé si en la cámara se aprecia Escucha que aquí se me congelan los huevos Este patano no cubre mucho No hay que salir al lago No es aquella camioneta por casualidad Acá es que allá hay dos Creo que estacionamos muy arriba Porque si donde vamos a estar es en el lago ¿Dónde es que vamos a ir? Pero yo no sé cómo llegar Yo creo que por acá es más fácil caminar ¿A dónde es que vamos a ir primeramente para? Ahí está el lago Lo que se hace al frente es el lago Entonces es mejor bajar en el carro hasta abajo Estamos muy arriba Todavía muy arriba Gracias 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 Gracias